Oye mamasota soy cupido, escúchame cumplido, recorro de tu cuello hasta el oído Me pego a tu espalda y a tu ombligo, pa' darte castigo con el latigo Bailando con mi dembo, perreando con reggaeton, la baby se pone non, prendemos el modo avión Normal, tú tienes mi corazón la más real, desde que nos vimos fue tan natural Más que química de vibros y mi santa, esto viene desde adentro desde el alma Tú tienes mi corazón la más real, desde que nos vimos fue tan natural Más que química de vibros y mi santa, esto viene desde adentro Normal, sabes que soy el durote, el tipo de la llega controlando el oriente Yo sé que yo te vuelvo loca, porque yo no soy igual que esos idiotas de corrientes Yo no soy igual de feca, que te tiran por la espalda y te la maman de frente Yo no soy igual de feca, que se jodan esos perros Tú fuiste hecha pa' mí, eres una diva, una fiera, mi queen Le rezo a tu toto, mi diosa mami, ponmelo en la boca y te como como la marushan Tú fuiste hecha para mí, eres una diva, una fiera, mi queen Le rezo a tu toto, mi diosa mami, ponmelo en la boca y te como como la marushan Oye mamasota, soy cupido, escúchame y cumplido Recorro de tu cuello hasta el oído, me pego a tu espalda y a tu ombligo Pa' darte castigo con el latigo Bailando con mi dembo, perreando con reggaeton La baby se pone no, prendemos el modo avión Normal, no tiene mi corazón a más real Desde que nos vimos fue tan natural Más que química de vibros y mi santa Esto viene desde adentro, desde el alma Tú tienes mi corazón la más real Desde que nos vimos fue tan natural Más que química de vibros y mi santa Esto viene desde adentro El Tiburowski de la Yeka Estuvo dedicado para la baby Para la baby de mis babies El Tiburowski, la corporación Sito horror, perro Me adueñe de todos los ritmos ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Dónde están las babies que les gusta el perreo? El pe-perreo, el pe-perreo ¿Dónde están las babies que les gusta el perreo? El pe-perreo, el pe-perreo ¿Dónde están las babies que les gusta el perreo? El pe-perreo, el pe-perreo ¿Dónde están las babies que les gusta el perreo? El pe-perreo, el pe-perreo ¿Dónde están las gatas que les gusta el perreo? ¿Dónde están los gatos que controlan el juego? Tenemos la fórmula pa' que muevas el cuerpo Gracias.